He luchado tantas veces por nuestra felicidad Y aunque el mundo me lo impedía Yo te amaba más y más Siempre fuiste con un sueño Que no se hizo realidad Porque sé que para amarme Tuviste dificultad Ya vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Mejor vete y no vuelvas No te cruce mi camino nunca más Nunca más Nunca más No vuelvas a buscarme nunca más Hoy te saco de mi mente También de mi corazón Todo lo que sentí un día Tú no has derrubado amor Y el daño que me hiciste No lo puedo soportar Pero si algo te aseguro Es que lo vas a pagar Ya vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Mejor vete y no vuelvas No te cruces mi camino nunca más Ya vete y no vuelvas No vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Mejor vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Ya vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Mejor vete y no vuelvas No te cruces mi camino nunca más Ya vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más Mejor vete y no vuelvas No vuelvas a buscarme nunca más No vuelvas a buscarme nunca más Hoy te saco de mi mente También de mi corazón No vuelvas a buscarme nunca más No vuelvas a buscarme nunca más No vuelvas a buscarme nunca más